¿Un documental de qué? No salí vos. No salí vos. Si dices mi vida desde donde yo la veo, está un poco interesante. No entiendo, no sé qué mostrar para que te parezca algo lindo. Te veo que vas a estar apuntando para mi lado con cámaras y con micrófonos. Y que no te voy a poder mostrar nada muy fascinante. El hombre se lleva varios libros de Liniers. Varios. Si me requiere algún chiste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!